¡Toma de Juegos! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ressic! ¡Qué haces de respaldar! ¡Ari! ¡Hijo de puta! ¡Ari está muerto! ¡Ari está muerto y Maglo dejó hecho una maldita pistrapa! Hay fotos de Susan por todas partes. ¡Nos están matando uno por uno! ¡Necesito que me guíes! ¡Ari está muerto! ¡Eso es un imbécil! Estoy en la esquina suroeste del edificio amarillo. Hay un rastro de sangre. Parece que va a cruzar la calle principal. ¡Atrás en la panadería! ¡Encopio! ¡Ari está muerto! ¡Ari está muerto! ¡Ari está muerto! Ve al interior, Resnik. Ve al interior. ¡Suscríbete al canal!